¡Gracias! Estamos en la ciudad de la final. Es que, estas noches, ¿cómo se denominan? Noches mágicas, ¿no? Porque hay que tener algo más para saber ganar esta clase de partidos. Hay que tener experiencia, hay que tener madurez. Y creo que el Sevilla estaba jugando bien al fútbol, pero necesitaba ese toquecito de más, no digo de magia, pero sí de inteligencia, de cordura, para no perder los papeles, sino abrir la puerta a una Juventus que no jugaba nada bien y que estaba sufriendo el partido, porque lo estaba perdiendo y no encontraba el fútbol. De hecho, la Juve se lleva la victoria de aquí sin jugar bien, en toda la noche. Es que vos pensás, una Juventus, sin Dybala, sin Higuaín, sin Benatia, sin Quilín, sin Quilín, sin Barzagli. Decíamos, si saca un empate, es un muy buen negocio para los de Massimiliano Alegre. Pero bueno, esta es la jugada clave. Es el punto de inflexión en el partido, la doble amarilla del modo básquet que dejaba a su equipo con uno menos, y después las decisiones de Clátenborough. Que yo opino, a mí me parece, que no perjudicó al Sevilla. Yo creo que fue justo. Pero la gente del Sevilla está muy enojada. Igualmente fue a estar enojada porque le marcó un penal a la hora. Fue claro. Es claro el penal, la hora penal. La expulsión de Vázquez es un error de Vázquez, más que un error del árbitro. Y lamentablemente el Sevilla paga por sus errores. Después pierde la cabeza a San Paolo y deja a su equipo con 10, no va a poder, mejor dicho, sin entrenador, no va a poder estar en el partido de la última jornada. Y la Juventus sufriendo, con muchas bajas, con poco fútbol. Pero cuando se cansó el Sevilla, allí... Por eso, pero también se quedó con un cambio que no metió. Ahí el equipo se estaba quedando sin piernas. Mirá cómo llegaba a disparos de media distancia. Pudo haber hecho otro cambio para darle un poquito más de frescura, algo en alguna posición. Seguro. Tal vez Ben Yedder, el delantero, pero no quiso hacer ese cambio. Esta derrota del Sevilla son errores compartidos. Entre Vázquez y el cuerpo técnico. Correcto. La defensa se mete muy atrás. Los volantes no estaban para cubrir en la segunda pelota. Y en la segunda pelota le pegó un defensor que venía. Claro, no hay delanteros. Los volantes estaban desplazados sobre la jugada en la banda. Le pegó bien Leo Bonucci. La pelota rozó en un hombre, no sé si en el son, si en Iborra. Y el arquero un poquito tapado la ve y reacciona tarde. Después ya, con el partido totalmente abierto, Manzukic marcaría este gol. Su primero en esta Champions League. Para el triunfo de la Vecchia Señora por 3 a 1. De hecho, primer gol para Marquisio, para Bonucci y para Manzukic.